Hola mis personitas, el día de hoy les voy a presentar el nuevo concurso de dibujos llamado Hashtag Rome2K, así como escucharon, Hashtag Rome2K Pero se preguntarán, ¿para qué sirve este hashtag de mierda? Bueno, para empezar, este hashtag se influye de un concurso de dibujos donde ustedes tienen que hacer el mejor dibujo que se trate de que yo llegue a los 2K y también tiene que hacer un dibujo que, no sé, sea algo de amor porque recuerden que estamos en febrero y estamos en medio de los enamorados así que ustedes tienen que hacer un dibujo con enamorados y con un 2K para que también se identifique un poco más y se preguntarán, oye bro, pero creo que va a ser muy obvio como el de Mango20K o el de Españita50K pues no, ¿por qué? porque en el video de los resultados voy a mostrar, no a los 10 mejores, sino a los 20 mejores y les voy a dar el premio a los 5 mejores dibujos y recuerden, el primero tendrá un premio demasiado grande el primero tendrá acceso gratis a mis videos de gameplays voy a usar su dibujo como foto de perfil y, bueno, por foto de perfil cuando empiece el día de los enamorados hasta marzo y marzo volverá mi foto original pero, no solamente será eso sino que también también será moderador de todos mis directos o sea que, él va a poder tener uno de los controles mayores de todos mis directos y recuerden, si veo un dibujo robado de otra persona esa persona será totalmente descalificada le voy a dar un cero redondo y su dibujo no va a aparecer en ninguno de los mejores en ninguno además, usted, además, también va a tener el beneficio de obtener un corazón en todos los comentarios recuerden, mi canal es el canal de los beneficios pero bueno, espero que les haya gustado este video y nos vemos en el concurso, gente ¡Adiós! ¡Malta va!